La selección española se concentró esta tarde en la ciudad del fútbol de las Rozas, donde hoy comenzará a preparar los enfrentamientos ante la República Checa y Lituania, de la fase previa de la Eurocopa 2012. Fernando Llorente, delantero internacional del Athletic Club de Bilbao, dedicó a su llegada a elogios a Xavi Hernández, quien esta semana cumplirá 100 partidos con la selección española. Es un jugador increíble, yo creo que es de lo mejor del fútbol español, todos los tiempos, y bueno, que está consiguiendo todo en el fútbol, tanto con el Barça como con la selección, lo está ganando todo, y bueno, la verdad que es una maravilla verle jugar todos los años que lleva jugando a este gran nivel, y bueno, luego como persona que te voy a decir, es un once, ¿no? Por su parte, el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó hoy sentirse orgulloso de empezar la concentración de la selección española, y habló sobre las bajas de Cés y Puyol. Está claro que son futbolistas que vienen habitualmente a la selección, y como tú dices, son bajas muy importantes, pero bueno, tenemos un abanico amplio en nuestra liga española de jugadores que están deseando tener esa oportunidad, y yo creo que siempre dan la cara. La gran novedad en la lista de Vicente del Bosque, Andoni Iraola, se mostró muy contento por su regreso a la selección, y destacó el buen trabajo que está haciendo el equipo bilbaíno. Evidentemente, pues con ganas, ¿no?, después de un año y pico que lleva ya sin venir, pues bueno, que se vuelvan a acordar de ti, pues siempre hace ilusión. Tenemos más jugadores como Siqui Armonián y San José, en el equipo sub-21, que en cualquier momento, pues, pueden dar el salto, y bueno, yo creo que es un poco la transición lógica, ¿no?, que está haciendo un poco el míster. España se midirá este sábado en Granada a la República Checa, y tendrá que desplazarse a Caunas para enfrentarse con la selección lituana, en partidos correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012.